Buenos días. Yo también digo que es impresionante, toda la gente, todo lo que habéis venido. Realmente da una gran satisfacción el ver que una exposición así o esa forma de coleccionar o ese interés por el arte que tuvieron nuestros padres tenga este reconocimiento, esta acogida o este interés. Bueno, yo quiero primero de todo agradecer a Miguel Zugaza, el director del museo, el haber acogido esta idea nuestra de hacer una exposición de las colecciones de nuestros padres porque coleccionaron principalmente paisaje español entre 1880 y 1920, en un momento en que era muy insólito. O sea, que supongo que te pasaría a ti igual, Juan, que cuando ibas a casa de otras personas, pues no estabas como nuestra casa, con aproximadamente 980 horas que tenía mi padre, pues ya estaban colgadas hasta en las puertas correderas. Había hecho hueco para que pudiese colgar pinturas pequeñas en las puertas correderas. Vivíamos. Pero era muy divertido porque a él le encantaba y le encantaba explicárnosla. O sea, que realmente para mí la relación Beruete-Velázquez era clarísima porque siempre, cada domingo nos llevaba a un museo y en el Prado especialmente lo que hacía era explicarnos el paisaje de Velázquez relacionado con Beruete, cómo se relacionaba con Velázquez a través del paisaje. Y bueno, a él también era asombroso realmente, como ha dicho Juan, que pudiesen desarrollar una carrera profesional tan fuerte, tan fuerte, porque es que trabajaron una barbaridad y al mismo tiempo pudiesen disfrutar tanto del arte y, en el caso de mi padre, de la pintura, de la música. Era un grandísimo amante principalmente de la ópera. Y bueno, tuvimos la inmensa suerte de poder viajar, poder ver mucha pintura afuera, en unos momentos en los que España prácticamente no se viajaba. Y yo tengo que decir que toda mi afición o mi dedicación al arte contemporáneo fue a través, cuando tenía 14 años en París, que me llevó a ver una exposición de Picasso. Yo me quedé extrañadísima de que mi padre me llevase a ver una cosa como Picasso, que me pareció rarísima en aquel momento, pero a partir de ahí realmente me enganchó y a partir de ahí decidí que me iba a dedicar al arte contemporáneo, ya que había vivido entre el arte del XIX y más clásico. Y yo espero que disfruten. Creo que también se ha hecho un trabajo estupendo, porque hay algunas obras que estaban en las colecciones de mi padre principalmente, que se habían dispersado y que, sin embargo, están recogidas aquí y que se pueden ver. Y agradecer a todo el equipo del museo lo bien que hemos trabajado y que, de verdad, creo que es una exposición muy bella y que son unos artistas estupendos a los cuales no… Bueno, aquí el museo tiene una estupenda colección de regollos, pero son pintores que no se ven tanto normalmente en los museos. Y gracias a todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!